¿Diego? No, tranquila. Si fuera Diego hubiera tocado el timbre. Esto, Francesca San, vecinos trayendo apoyo a morar. ¿Qué vecinos? ¡Chocerada! ¡Chocerada! Está bien. Entiendo. Gracias. ¿Qué te dijo el comandante? Ninguna novedad. ¿Es tu papá? No, no, no. ¿Lo digo? No, Joel no, por Dios. ¿Lo digo? Joel no. No, tú también quieres. Joel no me pongas en evidencia, por Dios. No, ni... Joel. ¿Tendrás por ahí algo para picar? Porque ya... No puede ser. No, no, no. Hermano, ¿cómo te preocupes? No, te pasaste de la raya, Joel. No puede ser. ¿Les parece si rezamos? Sí, Charito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te pedimos por Diego Montalbán. Ha desaparecido y su familia siente mucho dolor. Que aparezca pronto, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Charito, qué buen rezo te mandaste. Diego. Amores. ¡Diego! ¡Familia! Es un alborde de un infarto. ¿Dónde estabas? Estaba preparando tu sorpresa de aniversario. Pronto todo se complicó. ¿Y por qué no llamaste? Me robaron el celular. Diego, qué pena. Sí, quería comunicarme con ustedes, pero no recordaba ninguno de sus números. ¿Pasa bien? Sí, hijo. Estoy bien. Gracias, gracias. ¿Y por qué no viniste a la casa? Dejé el auto en el restaurante para irme hasta este lugar en donde estaba preparando la sorpresa. Es un lugar lejano, muy lejano. Y ahí es donde me atracan cuatro tipos, me quitan el celular y me quedo solo. Me quedo solo. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Ayuda, ayuda. Nadie me ayudaba. Horrible, horrible. Y caminé, caminé, caminé. Kilómetros y por eso me he demorado tanto. No está bien. Está floreando. De todas maneras. Era de esperarse, pobre señora Francesca. Ay, el señor Diego. ¿Con quién habrá estado? Con razón que el Peter lo odiaba tanto. Es que lo dije en voz alta. ¿Por qué te fuiste tan lejos, Diego? Después te explico. ¿Qué hacen estos acá? Vinieron a darnos su apoyo moral. Gracias. Ven a dar, hermanito. Bueno, nosotros nos vamos. Ay, no, Char. Hay que quedarnos para saber en qué termina todo. Sí, ahorita no le lo va a bumear. Dije que nos vamos. Eh, qué bueno que las cosas hayan resultado bien. Con permiso. ¿Estás firme, parece, o te está creciendo más la ñata? ¡Sabe, Oscar! Ahora sí me vas a responder. Es que no puedo. ¿No puedes por qué? Mi amor, por favor. Vengo preparando esto desde hace semanas. Me he esforzado mucho. Hoy día las cosas no me salieron bien, pero vas a ver que mañana va a ser distinto. Confía en mí que cuando la veas, todo va a estar claro. Está bien. Confiaré en ti. ¿Qué? ¿De verdad me robaron? No te atrevas a desconfiar de tu hermano mayor. Y menos ustedes de su padre. ¿Qué hacías en ese lugar? Era una sorpresa. ¿No escuchaste, hijita? A mí me parece... ¡Cállate, Cris! No quiero más comentarios ni preguntas. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Así que hasta cuarto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ok. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. 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 ¿Qué piensas? ¿Dónde crees que podía haber estado? No lo sé. Es más, dudo mucho que te hayas acordado de nuestro aniversario. Por favor, deja de imaginarte cosas que no son... Diego, desapareces justo hoy. ¿Quieres que esté sonriente? No, pero tampoco quiero que desconfíes de mí. Mira, ha sido un día... ...muy desgastante. Déjame descansar. Está bien. Buenas noches. Te amo. Pero algo al fondo de mí me hace sentir ridículo. No, no, no. Buenos días, don Diego. Tranquilo. Soy Pacho. ¿Pero qué haces en mi cuarto? Contrate a Pacho como tu seguridad. Te acompañará todo el tiempo. No quiero pasar la angustia que pasé ayer. Mi amor, estás exagerando. Se trató de un robo menor. A cualquiera le pasa. Prefiero exagerar por tu bienestar. Además, es la tercera vez que te roban en menos de un año, ¿verdad? ¿Podemos hablarlo a solas? Pacho, salme un ratito, por favor. Por supuesto, señora Maldini. Ah, y don Diego. Ya sabe. Apechúe. Amor, entiendo tu preocupación. Pero Pacho... No te va a incomodar en nada. Sigue viviendo tu vida como siempre. No creo que haya problema con eso, ¿verdad? No, no. ¿Por qué habría problema? Tú conoces bien mi rutina. De la casa al restaurante, del restaurante a la casa. Con excepción de ayer que estaba preparando tu sorpresa. ¿Y ya me puedes decir de qué se trata? No, no. Como te dije, la he estado preparando por semanas. Y si bien no te la pude dar ayer, te la pienso dar hoy o mañana. Y estoy seguro que cuando la veas se te pasará toda la molestia. Me voy. Tengo reunión de directorio. ¡Holi! ¡Gracias!